Este video le mostrará cómo vender un eGift y la redención del cliente. Desde la página de inicio del portal de Minoriza, haga clic en eGift. Elija el comerciante y el monto. Ingrese la información del comprador y después la información del beneficiario. Por favor tenga en cuenta que el email del beneficiario luego será usado para verificar su identidad. Si el cliente quiere enviar un mensaje opcional personalizado, elija uno de la lista. Finalmente elija el método de envío, SMS o email y haga clic en Compra. Revise la información para errores y haga clic en Finalizar compra. Su compra está finalizada y se envió el eGift de manera segura al beneficiario. El beneficiario recibirá un SMS o un email con un enlace. El beneficiario debe hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones para verificar su identidad. Después de verificar su identidad con email, el beneficiario tendrá el número de su eGift y podrá usarlo por internet, teléfono o en la tienda.